Diálogo y acuerdo para fortalecer la economía morelense. El valor de los trabajadores como la fuerza fundamental del desarrollo de México es incluido a las medidas tomadas en Morelos para proteger el mercado interno y reactivar la economía de las familias, impulsando propuestas como elevar los salarios de quienes registran menores ingresos. Compromiso, que te invitamos a conocer en el programa especial. Diálogo y acuerdos para fortalecer la economía morelense. Viernes 21 a 30 horas Domingo 16 horas El Canal de Morelos